El córner que fue, el cabezazo defensivo. Se queda con la pelota otra vez Valverde, ahí está jugando en el medio. Abre por el sector izquierdo, toca para Ventancur, toca la puerta de la izquierda, se aproxima al área, traslada bien, puede pasar, pasó. El pase al medio de Luñez, segundo palo. Pega en el palo, lamentablemente, gol, de Rascaita, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguayo! Cocho de Arrascaeta. Cocho de jugador, 42 del primer tiempo. Yo decía recién, Brasil está haciendo lo suyo. A ver si lo hace Uruguay, y lo hizo nomás. Se rompe el cero en el centenario. Y de repente, también, quizá la racha, ojalá sea, después de medio siglo, la cuarta clasificación mundialista consecutiva. La noche todavía es nueva. De Arrascaeta ha hecho el gol. Uruguay uno, Perú cero. Y Qatar, un poquitito más cerca. Estás escuchando Por Decir Fútbol. Sube la radio. Bueno, es un golazo de Uruguay. Por lo que hace Bentancur, hay que prestar atención cómo fija Bentancur a su marcador para después asistir a Darwin Núñez. Porque ahí sí aprovecha la ventaja. Después el centro de Darwin, que es muy bueno, al segundo palo. Creo que Suárez, el que termina definiendo, pega en el travesaño, y de Arrascaeta en su faceta de goleador. Con la zurda, jugador diestro. Una pelota que le pica antes, dificilísima. La engancha con la zurda y la mete en el ángulo. Es un goleador. Un goleador, ahí en el área, tiene mucha capacidad para convertir. Tiene una relación... Que no había hecho demasiado para conseguirlo, pero llegó. Y ahora Pelistri que tira al medio. La pelota al córner o afuera. Afuera, dice el árbitro. Cerramos el goleador. Vamos arriba. Estás escuchando Por Decir Fútbol. Sube la radio. Bueno, lo que... Un gol. Bueno. Esto es como un gol de Uruguay. Esto es como un gol. Ilmorto, equiparla, protesta al banco peruano, guiradamente en Montevideo. Y yo creo que si nos escapamos... Ya está. Digo, todo estaba. No voy a decirlo, pero... Tincho, falta un minuto y medio. Falta un minuto y medio. Esa jugada, yo creo que es gol. Pero en realidad es una jugada muy difícil de determinar. Muy difícil. Y el árbitro no la fue a ver. O sea, el árbitro no la fue a ver. El centro de Trauco no es gol. Sí. A ver. En esa toma no. En esa toma no. Pero hay que ver cuándo detienen también. Sí, sí, es cierto. Pero bueno. La toma no es exactamente en paralelo a la línea final. Por eso te digo. Pero ya está, no la cobró. Yo me quedo con el golpe de vista, Uruguay. No más, último minuto. Bueno. Ahora sigue. 55, 54, 53. Uruguay cerca de clasificar. La pelota larga no llega. Cavani empuja al centenario. Será el cuarto mundial al hilo. Primero hay que saber sufrir. Y la cuota de sufrimiento me parece que la pagamos recién. Habrá salida peruana. Ahí está Galés. Se lo cuenta por decir fútbol. Por unirradio. Por YouTube. Pelotazo largo. Le pegó desde campo propio Trauco. En la mitad de la cancha marcó Torreira. Se queda con la pelota Uruguay. Tocan hacia atrás. Ahí está corriendo por el balón. Campo arriba. Corre por la punta derecha Suárez. Corre por la pelota. Finalmente el futbolista que se abrió por la derecha era Valverde. Y por la punta izquierda Trauco para Perú. Pase largo. Cabezazo defensivo. Gana en el fondo sacando Josema. Cerquita del cuarto mundial al hilo. Último siete segundos. Ahí está Trauco. Se va al partido el Montevideo. Uruguay gana uno a cero. Pelotazo largo. Se va por línea de fondo. Lo grita Don Obdulio. Lo grita el centenario. Lo grita el país. Lo grita cada uruguayo y uruguaya en el mundo. A punto Uruguay de clasificar. Pita Daronco. Se va al partido en cualquier momento. Salida correspondiente a Uruguay. Que está cerquita de meterse en Catar. De pie el banco de suplente. Uruguay consigue dar vuelta el tramo final de una eliminatoria que se había complicado. Y está a punto. Pero a punto de clasificarse al mundial. El centenario en cualquier momento va a estallar como el país. Daronco todavía no lo termina. Adición sobre adición. 95-40 de 96. Uruguay uno a perucero. Le va a pegar el arquero uruguayo. Roget Pito Daronco. Uruguay lo va. Uruguay clasificó al mundial. En la penúltima fecha de las eliminatorias. Con este aplauso en Don Audulio. Con el aplauso y el grito en el país entero. Y en cada lugar en el que haya un uruguayo y una uruguaya. Este santo de alegría de los jugadores del Tornado Alonso. Es la clasificación. Voy de este momento para atrás. 2022, 2018, 2014, 2010 como antes. 62, 66, 70 y 74. Redondeando medio siglo después. Uruguay vuelve a jugar cuatro mundiales al hilo. Hoy el gol contra Perú de Arrascaeta. Arco Colombia. Lo que nunca se va a olvidar. 41 de un primer tiempo complicado. Y el gol que definitivamente cambió la noche para generar la clasificación. Que claro, hoy tiene esa nota. La nota de este equipo del Tornado Alonso. Que sumando 9 en 9. Termina metiendo en tiempo récord prácticamente a Uruguay en el mundial. Lo de hoy es producto de este plantel, de ese técnico, de la rebeldía, de la reacción sobre la marcha. Y también es producto, también es producto de los 16 años anteriores. Salud Uruguay. Y a jugar el mundial.